hoy estamos un poco nerviosos mil disculpas mi voz está afónica también a mis hijas ya está un poquito mejor de lo que gustaban ayer bienvenidos todos gracias a todos por clickear a este vídeo yo sé que muchos vienen por lo del vídeo anterior que fuimos haciendo la prueba y quieren pues saber nosotros también hasta el momento ahorita que son qué horas son 11 de la mañana no sabemos nada en un par de horas dicen que siempre mandan los resultados a la como a la misma hora que te hiciste la prueba ayer le hicimos a la una entonces ya un par de horitas pues ya vamos a saber los resultados y se lo vamos a decir a ustedes desde ayer tengo nervios y este mi niñas todos todos tengo nervios está nerviosa tu mamá no mi esposa dice que no está nerviosa obviamente nos tenemos eso a mí me han hecho muchos ustedes vieron que un solo tiene flema y se tiene todos tienes todos pero tienes flema no y según los segundos los síntomas la tos es seca pero mis hijas tienen algunos síntomas por eso es que la doctora nos mandaron a hacer la prueba porque tiene mi mi hija grande tenía tenía porque no tiene pero para estar seguros ustedes saben guerreros es mejor hacernos la prueba así que pues estamos esperando a ver que nos dicen yo yo sí estoy nervioso para que para que le puede decir que no sí sí verdad estoy un poquito nervioso y este pero ayer estuvimos contentos después de todo que hicimos y todo eso fuimos que mi suegro estuvo de cumpleaños quiero desearles a mi suegro un feliz cumpleaños y pues no pudimos grabar mucho porque pues estaban en mi familia y todo pero pero mi esposa grabó algo ahí se lo voy a poner el día de ayer y este ya mis hijas se amanecieron un poquito mejor y así la pasamos el día de ayer y este ya mis hijas se amanecieron un poquito mejor ya pudieron dormir mi hija la más grande la veces nos preocupa porque ella cuando se enferma comienza a llorar y que no puede respirar y cosas así pero pero durmió bien gracias a dios la medicina que le dieron de la buena siempre la medicina para su máquina y ustedes saben que ya tiene una máquina para cuando eso no puede respirar muy bien y se le ponemos la máquina pero no hubo necesidad anoche se sintió bien aunque anduvo ahí que queriendo se quitan el suéter anoche pero no la dejamos y pues ahí están mis bebés y el día de hoy no salimos para nada no fuimos de la iglesia porque verdad a veces cuando uno a veces anda con tos o algo quiere toser uno se le quedan viendo a uno así algo raro mejor mejor evitar eso nos quedamos en casa verdad para terminar todo esto le digo mi esposa que ya el día de hoy que nos bañemos y todo todo que agarremos la la ropa aunque ayer fuimos a lavar agarramos toda la ropa irla a lavar de una vez para que todo eso si estamos medios malos mejor que se vaya verdad y lavar la ropa las cobijas de la cama y todo ahí anda mi esposa al ratito les va a saludar porque ahí anda todavía está doblando la ropa de que escogiendo la ropa que fuimos a lavar y todo eso ahí están mis hijas ahí están también y este aquí estamos un poquito nerviosos pero bueno mis guerreros al ratito les actualizamos paja y bartesa los no menos ese es el otro guerrero nos venimos aquí a donde estamos mamá en vlots venimos a buscar adornos para el arbolito porque queremos adornarlo ya lo queremos tener ya listo así que pues hay que muchas cositas o nos trae el el otro más caro o ya lo trae y donde se consigue eso ok pero bueno que nos hacía falta y nos gustó nos gustó este que éste está a cuánto está este mamá 16 dólares me gustó este vas a llevar este y esas son las grandes que yo yo quería esas grandes no yo quería que trajera grandes y pequeñas pero bueno vamos a seguir viendo a ver qué tal esos son de esas son las cositas para ponerlos no nos aún todavía no tenemos los resultados pero para quitarnos los nervios nos venimos para acá vamos a donde vamos para para quitarnos los nervios nos venimos a ver cosas aquí para arreglar nuestro arbolito mi esposa está diciendo que pues como hoy es domingo tal vez hasta mañana nos mandan el email porque dicen de 24 a 48 horas entonces a la familia de ellas de mi esposa se la mandaron al siguiente día a la misma hora que bien se habían hecho la prueba pero bueno vamos a vamos a ver aquí y después les contamos aquí hay árboles también de estas quería yo en grandes unas unas grandes y unas pequeñas esto es lo que quería yo y este es el precio es tan bonito quieres comprar ese quieres comprar más ese pero serían muchas mi amor entonces mucho va a estar bien bien o si mi amor eso son como para poner si unas cuantas unas cuatro grandes para modo que se miren así así separado porque yo pienso que van a son muchas para nuestro arbolito cambio este así pero bueno si porque estaba viendo que son demasiadas yo pienso pues de todas maneras vamos a seguir viendo a mis hijas les gustaba bueno guerreros comenzamos con poner todo lo estamos poniendo bueno mi esposa le está haciendo le estamos poniendo y yo aquí grabando y ahorita vamos a empezar a decorar nuestro arbolito mis hijas están contentas les pusimos pijamas que esas pijamas las tiene desde el año pasado no hemos comprado este año incluso mi esposa tampoco pero ahí tiene una camisa así y yo tengo un pantalón también de del año pasado mi esposa está usando un pantalón mío porque no tiene pijamas pero queremos comprar pijamas que igualitas los cuatro porque queremos hacer un intro que para ponerlo en los vídeos todo el holiday o sea toda la navidad y este quizás empezando desde Thanksgiving va a ver por ahí por Thanksgiving o sea entre una semana o dos esta semana y la otra es entonces la otra semana ya tenemos que tener un este intro para ustedes entonces ahorita estamos haciendo esto vamos a empezar y pues cuando yo voy a tratar de arreglarle las hojitas ahí al arbolito porque se mira así como de abajo ya se mira así como juntos los voy a poner ahí a mis niñas porque ellas están ansiosas verdad mamá y esa cosa va como abajo ahorita vamos a arreglar acá y pues gracias a todos por estar acá yo sé que todos están esperando los resultados nosotros también ahorita no nos han llegado hasta mañana llegamos a ver pero porque es domingo pero se los vamos a dar en este blog ok o sea no nos vamos hasta dárselos entonces ya son las seis de la tarde y empezamos a arreglar nuestro arbolito y pues queremos compartirlo con ustedes bueno mis guerreros como pueden ver si miran a mi esposa que hace cara así porque ella está cansadita ya va a cumplir casi los nueve meses va a cumplir los ocho meses y pues anda cansadita pero yo la tengo aquí obviamente no la obligué ella me dijo que ella quería salir porque es parte esencial de este canal ustedes saben pero miren nuestra esfera de herrera blogs que va a ser la primera que vamos a poner eso mi público miren ya las hemos prendido y obviamente pues vamos a poner con musiquita para que ustedes disfruten que es lo que es como estamos haciendo y poniéndolo y luego al final vamos a enseñar todo el resultado miren qué bonito entonces se mira si si poniéndolo si poniéndolo si bueno vamos a ver venga todos vamos a ponerlo en vivo lo vamos a ponerlo esto lo vamos a poner por acá va oh ya por ahí por ahí oh ya ok todos venden a ver vamos a ponerlo todos con los manos así todos así ya ok bueno ya está nuestro primer adornito así que disfruten toda esta musiquita que ahorita vamos a poner los demás adornos mi niña van a poner adornos yo voy a poner adornos mi esposa va a poner adornos y vamos a donar nuestro arbolito desde hace años que no ponemos así que estamos emocionados ya y queríamos ¿no? si voy a dejar hablar a mi esposa porque muchos me dicen que no la dejo hablar pero es que ella ella no quiere hablar pero no pero no 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 estás contenta estamos contentos vamos a poner los adornos al arbolito que las niñas siempre cada año decían que querían un árbol porque cuando, porque no y pues ya se nos llegó el día, están contentas, ¿qué estás Leote? Ahorita vamos a agarrarlos, están contentas, emocionadas, que vamos a adornar el arbolito finalmente, estaban más pequeñas, ¿hace cuándo? Estaban más pequeñas que nos pusimos un arbolito allá donde vivimos, ya y cada año han dicho, ¿por qué no tenemos un arbolito? solo adornamos la mesa y pues ya tenemos, ya nuestro hogar, ya podemos hacer lo que queramos adornar y pues vamos a adornar, que nos gusta navidad Ok mis amores, a las 1, a las 2 y a las 3, yeeey I can barely find the time to sleep, yeah, spend my time running around, keeping people please but this is my favorite holiday, it's a chance to start over new, cause I miss you so I'm letting go of everything but you so I will email nós para una edad me hizo falta el Fin me hizo falta el fruto el kiló el آno del nos faltó un poquito de eso no, no no había mucho mi producción se me arruinó se arruinó mi luz se arruinó la luz todo se arruinó pero aquí estamos ahí van las bolitas guerreros, ¿ok? poco a poco se vamos a llenar, si nos hace falta un poquito unas esferas de las más grandes, porque ahí como que no había entonces por eso trajimos estas y si hubiéramos traído la otra hubiera sido mucho, porque las otras son cajas grandes para un árbol grande entonces yo pienso que con unas grandes y los chongos que dijiste y los, ajá, necesitamos los, se me olvidaron las, ¿cómo se llaman eso? son como chongos chonguitas se tiene una palabra eso unas cosas rojitas así y más de esto porque necesito más necesito, sí con otro más de esto hacemos ahí quedó nuestro árbolito guerreros ahí va, no está terminado no, no está terminado ahí va, empieza falta lo más principal que le va a poner ahorita la estrella que tenía luz, ¿verdad? aquí están las niñas hola hola aquí está hace mucho calor pero oficialmente guerreros tenemos nuestro árbolito yo sé, yo le dije a mi esposa sabes que nos faltan unas esferas de esas, de esas grandes hay unas grandotas y las vimos pero, eh, casi no nos gustaron porque, este, habían de otros colores pero queremos, por ejemplo, unas esferas grandes grandes, más grandes que estas como unas así, hay grandes para que completen si me entienden los vacíos porque, así me gusta a mí sin, no muchas esferas no, no, no muchas, no me gustan así todo lleno, no, pero sí está bonito de todas maneras, también quiero que mis niñas busquen algunas cosas, como con fotos todo eso, sí que hagan uno con fotos algunos que los pinten y ponerlo ahí o sea, conforme vayamos el, el, el tiempo antes de que tengamos nuestro intro vean mi amor, que lo arreglen durante vayan el tiempo, pero queríamos ponerlo ya, queríamos tener ya el arbolito para, en la noche prenderlo y todo eso, que se mire que, que ya pues se respira navidad acá vean mi amor te gustó, está bonito? ok vamos a ir comprando vamos a ir comprando cositas pero así está, a mí me gusta ah, los moñitos también, moños, moñitos moñitos rojos, que unos, no sé, uno, dos, tres, cuatro unos cuatro, cinco moñitos rojos, alrededor así, sería bonito también ese miradito bonito, pero ahí está guerreros bueno está bonito ok pues bueno, ya el otro año va a estar nuestro bebé aquí con nosotros ahí anda, ahí anda moviéndose ya, mi esposa está cansada y disculpen si ustedes la miran durante los vlogs, un poquito agitada, cansada pero, ya el bebé ya está creciendo y pues ella está cansada pero aquí estamos guerreros preciosos ya nuestro arbolito, gracias a Dios pronto, pues también vamos a comenzar a comprar los regalos para que así, estamos ya preparados para la navidad hola guerreros, buenos días y disculpen que acabamos de ir a dejar a mi esposo a mi esposo allá del trabajo y es de mañana, hoy es de mañana no estoy ni peinada, pero bueno un poquito aquí no hay que este para no verme tan ya agarramos los resultados de voy a bajarle volumen las niñas están en clase ya agarramos los resultados del examen y pues le voy a que estoy escribiendo a mi esposo y le voy a este, hacer un prank una broma, le voy a decir que todos tenemos que todos estamos enfermos porque él se pone nervioso so ahorita le puse le estoy escribiendo pobrecito pero si, este, tengo los resultados guerreros de los exámenes y ahorita se los voy a enseñar le tomé capturas ok ahorita los voy a enseñar uno por uno porque miren ok espérame oh my god are you serious ok so natalie salió negative natalie no tiene el coronavirus louis louis tampoco salimos negativos miren negativo louis stephanie negative hold on me gracias a dios guerreros que todos estamos bien ah pero hay que seguir cuidándonos seguir en las manos de dios y pues este cuidarnos lo más que podamos yo sé que estamos expuestos aunque haya salido negativos aunque haya salido negativo tenemos que seguir cuidándonos porque uno nunca sabe pero si estábamos nerviosos mi esposo me dijo que lo grabara y lo íbamos a grabar todos juntos pero el día de ayer era domingo y no nos dieron resultados hasta ahorita me acaba de entrar las notificaciones y pues le escribí solo por bromear pero ahorita le voy a hablar y le voy a decir que que todo está bien le voy a hablar enfrente de ustedes para que miren hello why do you believe me me yo no yo pero me hay no 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 non no no le le de No, babe, ahí te mando las fotos Ahí los guerreros te están oyendo ¿Están oyendo dónde? Ahí en la cámara Hola, guerreros, ¿cómo están? Le hizo la broma a mi esposa Sí, pero con eso no se bromea So it's not a good prank Ya, no, no, eso no se bromea Porque, pues obviamente Tú estás embarazada y mis niños Están pequeñas y yo estoy muy, muy enfermo No puedo enfermarme de corona Yo ahorita, o sea Yo tengo muchos riendos Ya, nomás quise hacer la broma Porque Estaba todo nervioso y esperando Cada ratito Sí, sí, mi amor, pero bueno Pero bueno, ya saben, mis guerreros, gracias a Dios Ahí les vamos a poner captura de pantalla Para que vean ustedes que estamos negativos Ya, les enseñé ahí Los screenshots No, las enseñas están bien Ya, pero All right, we're okay But you have to take care of yourself Send me a foto como eres ahorita para mandar a mi mamá Ya, y también hay que cuidarnos todo Aunque haya salido negativos Tenemos que seguir cuidándonos Tenemos que cuidarnos, claro All right, then I was nervous to open it But I opened it All right, then, love you Love you too All right, bye Bye Good morning Y el domingo Y el domingo casi nadie Este anda trabajando Mejor Y pues ya Luego vamos de salida Les quería enseñar Miren, se quebró El Del desk De nada Estaba sentada Y se levantó Y se quebró Esto ya va para la basura Y pues ahí está nuestro arbolito Que falta Ahí está Ivetita Hola Ya Vamos a ir rapidito a la tienda Después regresamos Guerreros No voy a llevar la cámara Porque ya saben que me cuesta Y quiero andar con precaución No quiero estar tocando la cámara Y tocando cosas Los vemos después que regresen Miren, guerreros Ya estoy Haciendo mi sopita Ya fuimos a comprar los vegetales Y pues mi sopita de res Ya va a estar Voy a hacer un poquito de arroz blanco Porque Estoy Este Deseando arroz blanco Con esta sopita Eso va a ser un poquito de arroz blanco Y pues eso es lo que vamos a comer El día de hoy Para la cena Le eché elote Calabacitas Le eché menta Le eché elotes Le eché whisky Le eché zanahoria Y le eché cilantro Cebolla Ajo Pues la carnita El tomate Consomé Y pues ahí está nuestra sopita Le eché Este El repollo Ya de último Porque eso está rápido Y también las calabacitas El elote Oh y yuca También le eché Eso ya Ahorita ya Que se Termine de cocer eso Y que no quede muy aguado Y pues ya le pago Y ya Listo Hola guerreros Aquí estamos cenando Ya Ya es hora de cena Ya fuimos a recoger a mi esposo También Pues les quería enseñar Nuestra cena Ya estamos comiendo Ahorita les enseño Miren Aquí están las niñas Ya comiendo Y miren ahí está Mi rica sopita Que me voy a comer Están las niñas comiendo Y ahí está el de mi esposo Que se está Echando un baño ahorita Y pues ya Vamos a comer Gracias a Dios Y pues Provechito a los que Van a comer a esta hora Mis guerreros Como están Wow Estoy muy cansado Y quería mostrarles nuevamente Mi árbol Yo sé que ya lo vieron Pero Antes de sentarme acá Ay 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 Que rico estar en casa Fíjense que todavía Me siento un poquito Pues así afónico Me duele un poquito El cuerpo Aparte que pues Hoy empezamos Pues allá a trabajar Me tocó El día de hoy Comenzar a pintar Me puse a pintar Ahí este En la casa Y no No acabé todavía Porque se me acabó La pintura Y mi jefe No estaba ahí Con nosotros Mandó a un muchacho Pero parece que No había en ese Jondipo Pintura Entonces ya era tarde Ya eran como las tres Entonces nos dijo Ok Me dijo Me llamó Me dijo Limpiar la máquina Y pues Pónganse a hacer ahí Otras cositas Mientras acaba su día Ya mañana Pues ya llevo La demás pintura Me falta poco Solo el garage Y enfrente Un poquito Enfrente Pero está quedando Pero está quedando bonita Está quedando bonita Mis guerreros Fíjense que Estoy contento Primeramente Porque gracias a Dios Los resultados Están negativos Y no solo eso Mis hijas ya están mejor Porque cuando les da la gripe Mi hija Yvette Se pone muy grave Se pone muy mal Le da a ustedes Ya saben Le da Vómitos Le da Diarrea Y todo eso Pero Ya está mejor Gracias a Dios Está mejorcito Y pues Mejor que Nos hicimos esa prueba Ustedes saben Nosotros si salimos A un lugar Siempre con las precauciones Necesarias Obviamente Yo mi trabajo Ahí ya nos dirían Obligatorio Pues ya tenemos que cargar Mascarilla y todo Pero tenemos Las precauciones Yo no estoy cerca De los demás muchachos Ni nada Ni hay gente De ahí con nosotros Nada Entonces Todos trabajamos Separadamente Y pues Igual cuando vamos Solo vamos donde mis suegros Pero ellos Siempre están cuidándose También Y este El cuñado de mi esposa Él trabaja en el aeropuerto Entonces ahí Cada cierto tiempo Los mandan a hacerse la prueba Y pues siempre Pues están bien Cuando lo mandan a él Pues van todos Hacerse la prueba Del coronavirus Pues todos Nos tratamos de proteger Ustedes saben Que ahorita Pues obviamente Todo esto está Muy Nuevo Que dicen que va a venir Una nueva ola Solo nomás Prepararnos Cuidarnos Y Pedirle a Dios Que nos guarde En todo esto Guerreros Voy a dejar Voy a dejar Voy a dejar este videito Vlog Hasta acá Mi esposa Grabó un poquito El día de hoy Gracias por acompañarla Y ustedes Vieron también Al principio Pues les grabamos El día de ayer Que hicimos nuestro Arbolito Ahí está Y pues Mis hijas Se ponen felices Le vamos a agregar Cositas Y pues ahí Conforme vayan Los vlogs Le va a ir Mi esposa enseñando Porque ella es la que Les graba Así que pues Gracias por la paciencia Que nos tienen Y por el apoyo Gracias 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 Los quiero mucho Ok Les mando un fuerte abrazo Cuídense mucho Protéjanse Porque esto Está tremendo No sé Cuándo va a terminar Así que nos vemos En un próximo video De Rare Vlogs No se les olvide Siempre sonreír Y nunca rendirse Never Viva Nos vemos En el próximo video Chau